Hola a todos mis suscriptores, bienvenidos a mi canal, gracias por suscribirse en el canal y compartan los videos para que más personas puedan aprovechar los especiales como nosotros. Y recomienden el canal. Hoy voy a mostrarles una oferta de cupón, una oferta de BOGO o comprar uno o comprar uno gratis, mirad ahí. Puedes comprar este cupón en el magasín Retell Me Not Every Day. Puedes recibirlo en tu mail. Yo recibí el magasín hoy en mi mail. Y recomiendo este cupón, es una oferta de BOGO, mirad aquí. Puedes comprar uno y obtener una colección 3M. El magasín veía así. Y el cupón que recomiendo es este cupón. Lo corté ya, porque voy a comprarlo y me encanta. Puedes comprar uno 3M Pro Collection, 22 oz. Shampoo. Puedes comprar uno 3M Pro Collection, 22 oz. Para comprar uno 4M Pro Collection, 20€ Marshall, 25€ Sprbins расpasar al mes. Y para comprarlos usuarios. hola a todos mis suscriptores aquí les voy a enseñar una oferta de cupón que la puede recibir en la revista retén minot everyday la revista luce así el cupón viene así son de los productos 3m que se los recomiendo ya yo corté cupón porque pienso comprármelo y me gustan mucho estos productos y para mí es una excelente oferta porque es compra uno y el otro gratis usted va a comprar el champú lo mírelo ahí compre el champú 3m pro colección de 22 onzas y va a recibir gratis el acondicionador de 22 11 o yo bien lo va a recibir gratis usted solamente va a pagar el champú que está excelente y puede conseguir con comprar cualquiera de esos productos que están ahí el cupón se vence el día 10 marzo 10 2019 que ojalá pueda aprovechar esta oferta que está excelente se las recomiendo y la veo muy interesante i think this is excellent offer coupon offer and i love it i have recommended to you thank you for see the video and see you until the next video gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye